Hola, soy Erick, soy físico de la UNAM y les voy a presentar mi idea que se llama lluvia para todos. Bueno, el problema es muy claro, en la ciudad llueve mucho, hay mucha lluvia en algunos meses y hay escasez en colonias, etc. Esto es un sinsentido y también esto se conecta con movilidad, sabemos que cuando llueve el tráfico se alienta. Esto sería como se me acaba de ocurrir ahorita en la mañana, con todo lo que he escuchado, esto va hacia la lluvia. En realidad no hay mucha captación de lluvia porque pensamos o sabemos que se necesita un gran espacio para almacenar la lluvia. Y yo creo que esto no es necesariamente así y para eso necesito los datos que estoy pidiendo. El desafío es reducir el tamaño y el costo del almacenamiento del agua de lluvia por casa, para que en lugar de que sea lo que estaba en la diapositiva pasada, pues esté más o menos esto. Entonces, yo quisiera los datos pluviométricos históricos de la red de sistema de aguas, tal vez el gasto de distribución de agua por colonia, cuadra o incluso casa, no sé si eso sea invasión a la privacidad, por eso le puse un asterisco. Y censo del número de casas con captación de lluvia, tal vez esto no exista, entonces eso es opcional. Entonces, bueno, lo que yo conocería sería la frecuencia pluvial en la ciudad, eso me parece lo más importante, lo voy a decir con un ejemplo. Si los datos arrojan que en la Ciudad de México llueve diario, o sea, si suponemos que llueve diario y mi gasto de agua es de mil litros al día y yo tengo un techo suficientemente grande para captar mil litros de agua diario, entonces, a lo más que yo necesito almacenar en mi casa es precisamente mil litros. ¿Por qué? Porque uso los mil litros, llueve, se vuelve a llenar y al día siguiente pasa lo mismo y así. Entonces, no necesito una cisterna tan grande para poder vivir más o menos unos varios meses al año con agua de lluvia. Entonces, bueno, estos cálculos se pueden refinar con el gasto de agua, tanto en litros como en pesos de la ciudadanía por colonia, se puede refinar todavía más con datos de con agua, etc. Bueno, dicho de forma más pedante, calculadora online de la mínima capacidad de almacenamiento de agua de lluvia que asegura el abasto del mayor número de días al año por el menor precio posible, por colonia o incluso por casa. No conozco de nadie que lo haga, excepto yo, uso mi propia solución, aquí una foto de mi casa, con el almacenamiento de lluvia, esto me alcanza, precisamente apenas tengo para almacenar mil litros de lluvia, además de lo del suministro, pero con esto puedo vivir seis meses sin interrupción. Bueno, mi sueño sería que en cinco años, ya basado en esta calculadora, pues las viviendas se calcularan con esto o fuera por ley obligatorio, tener agua de lluvia. También creo que a priori, con captación de agua de lluvia, las calles se inundarían menos y eso permitiría movilidad en la época de lluvias. Bueno, esto es una imagen de Isla Urbana, que están haciendo una chambota al respecto de captación de lluvia, está muy bueno. Lo que hacen aquí, bueno, el filtro va directo a la cisterna, aunque mi propuesta es justamente que no sea necesaria una cisterna. Entonces, bueno, yo creo que el justo medio de la convivencia entre personas y ecosistema se puede encontrar con la ayuda de los datos abiertos. Y pues ese es mi contacto. Muchas gracias.